El embajador del folclore peruano en París, autor y compositor del tema Canto a la Papa, reconocido por la UNESCO. Trescientas veces flor, la piel de las tierras, cuatro frutos minerales, exótica en Asperlán. El mundo de la expresión, oro en las guerras, y para mentir que te amo, letar de la rada, Trescientas veces flor, la piel de las tierras, cuatro frutos minerales, exótica en Asperlán. Llegaron de Europa a conquistarnos, invadieron las bases de un imperio, Y tú, invadiste todo el mundo, conquista hermosa y generosa. Trescientas veces flor, la piel de las tierras, cuatro frutos minerales, exótica en Asperlán. ¡A la Guacaina le invité y me dijo, te quiero! El otro día preparé, papa rellena, hoy un kilo con charla y cual sabor causa rellena. ¡Papa rellena! ¡Papa con la rija, paga! ¡Papa con la rija, paga! Con su amigo y blanco para ti La rica, poco fuertísimoном Raisenses rico Bobcatay Popa la guancara, así Y para los franceses, a su marmantía, con el fruto y el amor, exótica y esperada. ¡Gracias! Buenas noches, amigos, les canto con cariño. Quiero brindarles el canto sentido del pueblo peruano o al canto de antaño. Les digo con franqueza, palabras del trovero, que para entendernos les traigo razones. Traigo canciones de amor y de vida. Unos saltan, otros gritan, otros cantan con cariño. Es la moda que pretende convertir a nuestro canto en cortina de humo de bajas pasiones. Es la moda que pretende quitarnos la luna, vender las estrellas, privatizar todo. Traigo canciones de amor y de vida. La moda no hace canciones para mirar desde lejos y ocultar la realidad. Y mientras cantes y bailes sin escuchar la verdad, te van quitando la vida. Van privatizando todo. No, 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 no lo permitamos. Recuperemos nuestro canto. Recuperemos la verdad y con ella la dignidad. ¿Se escucha pañada con las palmas o no? A ver, vamos ahí. Muchísimas gracias amigos. Yo felicito... Justo dos minutos. Nuestro grupo no es un grupo clásico. Ellos me invitaron a hacer los canciones, pero no podía venir sola. Porque hace 20 años que llegué a París, y con mis camaradas aquí presentes, Julio Salazar, Pepe Vermedo, Juanito Intilimachi, y con Miguel Menna. Nos empezamos a comenzar para... Para subsistir un poco a todos los grandes de París. Nos venimos a buscar esta cultura, este mundo de la luz. Pero hay que vivir. Y en ese momento, nos encontramos y nos dijimos. Y nos dijimos, podemos hacer la música para vivir. Y... Bueno, yo digo, yo soy invitada como artista solista, pero este souvenir que me ha gustado enormemente en llegando a París, me ha hecho buscar grandes músicos que no me han dicho no. Porque yo me he dicho que quizás ya se han montado la cabeza, pero nada de nada. Cómo era muy simple, muy afectivo de la source que se encontraba en París. Juanito Intilimachi, es como decir, productor de su entreprise... María Andina. María Andina, un gran músico. Miguel Menna, peruandino. Y a mis otros camaradas que tienen este trabajo... Julio como educador. Pepe es un economista, etc. Y bueno, vamos a darles una pequeña canción, una composición, que mis camaradas también hicieron los arreglos de la música. Y bueno, malgrado, no se ha traducido en francés. Pero yo creo que todos ustedes pueden entender español. Bueno, para ustedes, Lidio Imperial. Vamos, Rocío. Vamos, Rocío. ¡Muchas gracias. Y bueno, vamos, Rocío. ¡Muchas gracias. Vamos, Rocío. ¡Vamos! ¡Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!